Nos encontramos conociendo esta nueva versión de la familia Panamera. Se trata del Porsche Panamera Sport Turismo, una edición pensada un poquitito para la familia, como mencionaron en la marca, con todo el performance característico de este modelo, de este sedan deportivo, llevado a una mayor funcionalidad, a una mayor usabilidad. Por supuesto porque tiene un mayor espacio en capacidad de maleta, en habitabilidad, permite una configuración 4 más 1, como mencionaron ellos, que tiene que ver con que la plaza trasera pueden ir tres personas. Por supuesto la central está destinada para un niño, no para un adulto, por un tema de la posición de las piernas. Pero busca resolver un poquitito esta necesidad de algunos de poder adquirir un vehículo de alta gama que les permite la funcionalidad también para poder ir con la familia. Así que les vamos a mostrar un poquitito este nuevo Porsche Panamera Sport Turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!